Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Musesco y hoy estamos de vuelta con el Planet Vice. Bueno, estamos en el capítulo número 19 ya de la serie y hoy es el día donde vamos a cambiar de planeta. Muchos de ustedes me lo han pedido hace ya tiempo, algunos capítulos, y otros me han dicho que por favor continúe en el episodio en el planeta que estábamos. Y para darle un poquito al gusto a todos, he decidido continuar unos capítulos más en el planeta Marte, en el planeta de polvo, y hoy podemos pasar al siguiente planeta. La partida la vamos a hacer desde el principio, lógicamente, como corresponde, vamos a elegir el planeta, y este planeta, el único inconveniente que tiene es que los paneles solares no funcionan. Voy a ir poniéndole el nombre a la base, al planeta. Como bien dice aquí, la cantidad de luces es muy baja, los paneles solares no funcionan bien, y funcionan muy bien lo que es las turbinas eólicas. Tormentas de arena ninguna, el riesgo, la tormenta de las llamaradas solares es muy baja, y el riesgo de meteoritos bajo, dale con la tormenta. Que cambie aquí la posición de salida, da igual, porque no cambian nada, así que vamos a ello, vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar con este planeta congelado, este planeta de agua, o de hielo, o de nitrógeno, y a ver qué nos depara el futuro. Uf, qué zona muy mala, malísimamente mala. Vale, lo primero que voy a hacer es lo siguiente, voy a construir una esclusa, lo primero. Porque esta gente va a tener hambre, va a tener sueño, va a tener muchas cosas. Así que voy a construir una esclusa primero aquí. No, aquí no, aquí, perdón, una esclusa. No se pueden girar los... Así que la esclusa, bueno. Primero la esclusa, primero y principal. Después de la esclusa, hay que construir oxígeno. El oxígeno va a ir aquí. Me voy a tratar de empezar a abrir un poco. Aquí, algo pequeño. Vale, este va a ser el oxígeno. Ahora falta la electricidad. La electricidad tengo que poner un panel solar, porque no me queda otra. Así que el panel solar lo voy a poner aquí. Y voy a tratar de poner una batería. Si me deja, claro. Bueno, vamos a esperar que termine eso de construirse. Porque no me deja poner batería. Vale, ahora tenemos que poner ciertos edificios. Estos ciertos edificios importantes. Vale, ya me deja poner la turbina eólica. Vamos a poner la de dos. Y voy a poner una batería. Quiero dejar esta parte para la... Vale, esto por un lado. No tenemos agua, ¿vale? No hice el extractor de agua. Vamos a hacer el extractor de agua. El extractor de agua. Vamos a hacer el pequeño, porque el pequeño no tiene muchos problemitas. Vale, aquí ya tenemos el agua. La energía. Necesito hacer la batería para que almacene. Que sí, que sí, que sí. Vamos a ver. Necesitamos agua. Vale, esto ya se empieza a llenar. Esto... A ver si me construyen esto, por favor. Vale, y ahora tenemos que hacer el tema de la comida. La cantina, fundamental. La cantina la vamos a hacer aquí. Colector de energía. Colector de energía. Me equivoqué, ¿no? Sí, me equivoqué. Esto fuera. Me equivoqué. No tenía que hacer eso. Vale. Ya está. Perfecto. Me equivoqué eso ahí. No tenía que hacer eso ahí. Vale, por ejemplo. Ya tenemos el agua. Vale, ahora lo que necesito hacer es un conducto de agua. Un depósito de agua. Me gustaría... Ay, miren. Por aquí entra. Eso estaba borracho. Yo lo vi que entraba aquí, ¿eh? Ay, qué mal vista que tengo desde aquí. Vale, esto lo quiero exagerar para la mina. Así que voy a ponerlo aquí. Bueno, aquí. Bueno, esto tampoco son dos. Así que lo vamos a poner así. Yo no sé cómo voy a jugar todavía. Qué cámara voy a utilizar. Pero bueno, esto en principio así. Vale, esto lo voy a conectar aquí. Vale, ahora tengo que hacer la mina. Fundamental la mina. Porque sin la mina no podemos sacar los recursos. Tenemos la mina. Tenemos la cantina y las habitaciones, ¿no? Sin habitaciones no hay nada. Acuérdense que las habitaciones, después de las habitaciones, no podemos hacer nada. Habitaciones. Vale, ahora necesitamos hacer. A ver, vamos a ver. Hay muchas cosas por hacer. Vale, esto es un procesador. La comida. Comida hay. De momento. Pero bueno. Esto lo vamos a hacer aquí. Comida. Y la producción de... Esto es muy grande. 4 de 4. Pero me voy a arriesgar. Vale. Bien. Ahora voy a desmontar esto. Vale. Esto necesita conexión. Bien. ¿Cómo andamos de energía? Bien. De energía estamos bien. No estamos mal. Estamos bien. Bueno, perfecto. Creo que ya más o menos lo tenemos. Vale. Esto. A ver si alguien me construye esto. Por favor. Necesito la cantina. Porque claro, esta gente ahora va a tener hambre. Va a tener ganas de beber. Y esas cosas. Y todas las cosas lo que necesita un ser humano. Vamos. Espero que... Es bastante desafiante este comienzo. Es bastante crítico. Esto la verdad que el puzzle grande porque la cantidad de recursos que necesita es muy baja. Vale. Entonces no... Vale. Esto no tiene conexión. Vamos a conectarlo. Esto no sé si va a funcionar. Pero bueno. Voy a tirar de eólica. Lógicamente. Bueno. Vamos a ver si... Si esta gente se pone a hacer lo que tiene que hacer. Porque claro. Queda esto por construir. Y estamos ahí a la espera. Es cierto que le puse demasiadas cosas. Claro. Es que es normal. Es normal. Planta de procesado. Planta de procesado. Es que se me ponen a hacer esto primero. Es una cosa impresionante. Ahí bien. Ah, al fin. Y lo puse primero. Deberían tener prioridades ellos solos. Vale. Agua. No, no puedo. Vale. Vamos a poner uno ahí. Y... Ya está. De momento así, ¿no? Porque son seis. Son seis de momento. Vale. Necesitan oxígeno. El oxígeno. Vale. Aquí tenemos el agua. La energía tenemos. Esto ya tenemos. Vamos a sacar las cúpulas dormitorios. ¿Cómo están con el tema del sueño? El sueño es algo importante ahora. Pero me interesa esto. Producir esto urgentemente. Vale. Genial. Planta de procesado. Y esto es... Bio cúpula. Planta de procesado. Yo creo que me urge más esto, ¿eh? A ver. Por favor. Le digo, me urge más esto y... Nada. ¿A que se me mueren de sed? ¿A que se me mueren de sed? ¿A que les prometo que se me mueren de sed? ¿A que se me mueren de sed? No, no, no. Y esto es lo último. Es que es flipante. Es flipante. Yo es que flipo con este juego. Flipo con este juego. De verdad, ¿eh? Flipo con este juego. De verdad, chicos. Es que... De verdad que flipo con este juego. Pues si se mueren, que se mueran. Es que... De verdad. Es que... Son alucinantes. Se están muriendo de sed y es lo último que fabrican. De verdad, ¿eh? Son... Son... Tienen unos huevos. Vamos con esto. Voy a poner un tomate. Y un maíz. De momento. Bueno, y tendríamos que poner unas de medicinas. Pero bueno, de momento así. Vale, y ahora esto. Conectenme esto, por favor. Vale, y las camas. Vale, las camas. Casi me olvido de las camas. Una. Dos. Tres. Son seis, ¿verdad? Siete. Sí, es que son... Son lo que no hay. Son lo que no hay. Bueno. Aquí tienen mineral, así que... Tienen metal aquí. No pasa nada. Ay. Qué cosas. Cómo me llevan al extremo, ¿eh? Y esto nada. Sin fabricar. Bueno. Va a estar difícil esto. No va a estar nada fácil, ¿eh? Yo hasta que no tenga... Claro, hasta que no esté asegurada del tema de la comida. No se puede hacer mucho. Porque no... Y el robot. Esto no me deja. Vale. La enfermería. Porque claro, es que el problema de la enfermería es este. Bueno. A ver. ¿Qué puedo priorizar aquí? De momento la comida es lo que tengo que priorizar. Esto ya está. Esto ya está. Ah. Vale. Esto y esto ya está. Esto ya está. Ahora vamos a ver un poquito los datos. La arena consume 21 y produce 25. Estamos muy justos. Agua. Vale. Y el oxígeno. El oxígeno me parece que va a ser un problema también lo del oxígeno. Vamos a... Vale. Este está trabajando. Está sacando esto. Y necesito urgentemente que me hagan esto. Y aquí necesito que me hagan... Bueno. Aquí no voy a hacer nada de momento. Porque quiero que me hagan eso primero. A ver si me hacen caso. De momento con la población que tengo y las cosas que tengo... Bien. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Ahora mientras que ellos van haciendo sus cositas... Yo tengo que ver esto. Que no se me enfermen. Trigos, seta, trigo y tomate. Eso por un lado. Perdón que me voy con la cámara. Trigo, setas, trigo y tomates. Habría que poner... Arroz. Todo es con trigo. Trigo, setas... Vale. Aquí tenemos trigo y tomate. Y el trigo, setas... También sirve. Habría que poner arroz y setas. Pero el tomate... No sacarlo. Es que no me va a entrar. Trigo, setas... Trigo, tomate. Y aquí... Ensaladas normales. Lechuga, tomate, cebollas... Tomate... Es complicado. Lechuga, tomates y maíz. Voy a poner una de lechuga. Voy a poner una de lechuga. Pero bueno. Bueno, aquí lo que voy a hacer es... Cuando me terminen de construir eso... Tendría que ser el almacén. El agua ya no va a ser un problema. Esto trabaja bien. Y esto, bueno... No voy a agrandar mucho la base. Para nada. Vale, ya está construido. Bien. Ahora vienen aquí y me van a hacer... Uno de estos. Y... Uno de estos. Vale. La tele... No sé cómo estarán de humor. La tele no me preocupa de momento. Vale. Esto vamos a darle prioridad. A ver cómo va esto. Vale, perfecto. Me gustaría hacer la enfermería. ¿Saben por qué? Porque si cae alguien... No la voy a poder hacer. Y va a ser un problema. Aquí lógicamente no voy a poder hacer nada. Aquí estaría bien la enfermería... La enfermería no tenía salida. La enfermería no tenía salida. Es un problema esto. Que algunos edificios no tenían salida. Creo que no, ¿no? No te lo dice. No tiene salida. Cuando está el palito ese así, la T... No tiene salida. Yo quiero ponerla aquí, pero aquí no puedo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a construir un almacén... Para guardar todas estas porquerías. Está triste. Está triste. Vamos a tener que poner la tele. Bueno, por lo menos ya pueden comer. El problema de la carne... De esto... Bueno, está a puntito. Vale, el tomate es el primero que sale. A ver, hambre no va... No creo que pasen, ¿eh? Hambre no creo que pasen. Esto está bien. Pero claro, no me quiero... Vale, perfecto. No hay comida. Sí, ya lo sé que no hay comida, muchacho. Pero aquí sí hay comida. Bueno, aquí tienen la cosa de procesado. Vale, y tengo que poner lo de los robots. Que no me deja. Requiere fábrica. Requiere fábrica. Y esto es planta de procesado. No. Vamos a ver, fábrica. Dos y dos. Esto es muy justo con el bioplástico. Y acuérdense que no tenemos enfermería. Fábrica, ¿tiene salida? Sí, tiene salida. Vale, fábrica podemos hacerla aquí. Sí. Vale, el robot es totalmente inservible. Bueno, totalmente no, pero... Almacén sin oxígeno. Almacén sin oxígeno. Y ahora se recargará, ¿verdad? Aquí no puedo hacer nada. Solamente van a almacenar cosas. No puedo hacer nada. Pues no sé si hacer esto, ¿eh? Vale. Esto necesito que vengan y trabajen aquí. Las reservas de energía son bajas. Sí, yo lo sabía. Con lo del tema de la energía... La íbamos a pasar fatal. El tema de la energía le vamos a pasar... Verdaderamente fatal. Voy a apagar un poquito. Para que... Son las cuatro. Quiero que se... Ya se recargó. Esto se activa. Esto se activa. Y... Vale. Esto está bien. Necesito que esta gente se ponga a producir. Bien. Perfecto. Genial. Estupendo. Era lo que necesitaba. Esto le falta bioplastic. Que no hay. Menos mal que produce acero. Vale. Ya la comida ya estamos bien. Y necesito hacer otra de esta cuando se pueda. A ver si esto recarga... ¿Cuánto llevamos de capítulo? Vale. Perfecto. Esto tampoco hay demasiado. Hay poca comida. Ya lo sé. Maíz. Trigo. Pero ¿por qué no se carga esto? Te juro que no entiendo nada. Es que lo juro. De verdad. No. Vale. Que duro que va a estar esto. Por favor. Que duro que va a estar esto. Que duro que va a estar esto. Esto va a estar... Pero difícil. Difícil. Y baja la energía. Y baja la... La electricidad. Esto me parece que está consumiendo muchísimo. Vamos a ver. Esto está... Ya está. Esto ya está. ¿Y qué hay que construir? Vale. Están construyendo esto. ¿Qué necesito? Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y me falta uno. No sé si lo traerán o no lo traen. Ahí lo traen. Y aquí están construyendo otro. Nos vamos a quedar sin energía. Bueno. Está subiendo. Vale. Cuatro. Conecto. Necesita uno más. Que lo están haciendo aquí. Vale. Perfecto. Y ahora esto lo desactivamos un poquito. Un poquito. Solo un poco. No quiero que se me cansen para dormir. Vale. La fábrica. Aquí no está terminado esto. Bueno. Ahora tengo que hacer el tema del robot. Pero lo voy a hacer... No lo voy a hacer ahora. Lo voy a mirar. Qué suerte. Pero esto no está generando energía, lógicamente. Voy a activar esto. Esto lo tendrá que haber hecho más grande. Aquí lo que vamos a hacer. Vamos a... Esta la vamos a dejar. Vamos a hacer una más grande acá. Y esta la tiramos abajo. Me preocupa la energía. Vamos a ver. La energía va y viene. Como es eólica... Eso está muy, muy bueno. Lo de la eólica. Porque en el otro... En el otro... ¿Se acuerdan que nosotros jugábamos con... Jugábamos con el tema de... De la energía solar. Entonces por la noche no había nada que recargue. Vale. Armas, semiconductores y repuestos. Repuestos estamos bien. Así que no voy a tocar los repuestos de momento. Lo que más me preocupa es la comida. Es lo que más me preocupa. Yo ya creo que con dos de estas... Tenemos suficientes. Vale. Ya está. Listo. Ya con esto va a subir la energía perfectamente. Y esto lo activamos. Esto lo voy a activar. Lo voy a desactivar porque no tiene sentido hacerlo. Y esto lo voy a conectar con esto. Vale. Aquí necesito otro de estos. No hay viento. No hay viento. Qué putada. No hay viento. ¿Cómo anda desde el sueño la gente? ¿Cómo anda desde el sueño la gente? No hay viento. No hay viento. Sí, 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 sí. Vamos. Ahora carga un poquito con el sol. Carga el viento. Vale. No hay viento. No hay viento. No hay viento. No hay viento. Va a ser una locura El tema de energía El tema de electricidad Ahí está, ahí se apaga otra vez Porque claro, no corre el viento Es que no corre el viento Fuerza del viento Nada, cero El viento va y viene Y el sol no carga Porque claro, esto carga Acuérdense que carga el 25% Y las baterías Se van Va a caer otra vez No tengo Va a estar complicado Va a estar muy complicado Era la palabra que lo estaba diciendo Era desafiante Si no aumenta el viento Tormenta de nieve También podría haber A ver, sería muy interesante Una ventisca Bueno, ahora parece que el viento Igual es como que No genera lo que Y el sol Bueno Si es que el sol tampoco Me alegra el día Aquí no se ve nada Está como Como si estuviera nublado Como que el planeta Las condiciones del planeta Hacen que se vea nublado Como una niebla No es una luz clara Esto va a estar complicado Esto va a estar realmente complicado Esto va a estar realmente complicado Lo voy a apagar Consumirá la gente agua de aquí Pero por lo menos No se gastará la electricidad Vale La comida Me empieza a preocupar un poco Es cierto que con la cantidad De gente que tenemos No hace falta tanta comida Pero bueno Si el problema Está en el viento El problema está en el viento Porque el sol Ahí ya se va Y claro La energía Cae en picado Ahí lo carga Pero claro Miren Miren el agua Vamos a tener que jugar Con esto Vamos a tener que jugar Así Si ya se que son bajas Ahora Vamos a tener que cargar El agua Esto se va dañando Con el tiempo Y si no tenemos repuesto Respuestos Tenemos 10 Pero claro Va a estar complicado No va a estar fácil Nada 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 fácil Por lo menos Nos gastamos energía Me gustaría construir Otro colector de energía La verdad Porque esto Esto va a llevar Su tiempo En hacer esto ¿Qué le falta a la gente? Ah, dormir Vale, perdón Chicos Disculpen Disculpen Que no les No les di Tiempo para descansar Disculpen ustedes No fue mi intención Está borrando energía Y bueno Ya saben Esto gasta mucha energía Está complicado Acuérdense Y mírenlo bien Y cómo empecé Quiero decir Yo empecé así ¿Se puede empezar mejor? Claro Por supuesto Lógicamente Que se puede empezar mejor Pero si empiezan Quiero decir Si empiezan peor De lo que yo empecé Puede terminar muy mal Así que tienen que hacerlo Les aconsejo que lo hagan mejor Porque claro Es que es difícil Es complicado Esto ¿Puede ser que me haya anticipado Algunas cosas? Sí ¿Cuánto le falta? Cinco Esto lo podrían construir ¿Verdad? Vale Comida Comida Es como que Nos recuperamos un poco Así que vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Esto por aquí Esto está desactivado Y aquí Me gustaría hacer uno chiquitito Aquí se pueden hacer Bueno Aquí se pueden hacer Voy a hacerlo aquí O aquí Aquí Porque la comida me preocupa Pero no me preocupa del todo La fuerza del viento Bueno Tendríamos que ir dejando ya el capítulo Porque ya estamos en 40 minutos No sé No sé cómo lo verán ustedes Yo lo veo Complicado Yo lo veo Complicadito El tema Yo lo veo Complicadito Lo veo Lo veo complicado Lo veo complicado Porque La cosa está así Quiere decir La cosa está muy mal Miren cómo baja la energía Es impresionante Se consume La energía se va Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar de idea Quiere decir Esto lo quería poner Para Que sí Qué pesado Que es con los avisos De la energía De verdad Esto quería poner Habitaciones aquí Pero es que Tampoco me da Mucho a mí Vale Aquí también puedo hacer Pero aquí ya no voy A poder hacerlo ¿No? No Es que esto No tiene sentido Aquí Me gustaría Que me lo deje Por aquí Espérame Bueno Voy a tener que hacerlo Por aquí Me interesa esto Chicos Nos vamos a despedir No sé qué opinan Opinen Opinen Déjenme Algún comentario O algo Pero la cosa De la energía No está tan fácil La energía Es un problema Muchísimo más grave Que en la otra partida Me despido Un saludo Gracias por estar ahí Y nos vemos mañana O no Depende si me muero Gracias Un saludo Cuídense Como siempre Chau Hasta luego Gracias por ver el video Gracias.